En este momento iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol con Iván Mieses. Y ahora recibimos al inmortal del baloncesto dominicano, Iván Mieses. ¿Qué tal mis amigos? Buenas tardes. Iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol correspondiente al día jueves 9 del mes de mayo del año 2024 con las principales noticias, análisis, comentarios, resultados y estadísticas de nuestra pasión, el baloncesto. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria. Por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una cometa, ahí es que prende Baterías Cometa. Ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa. Por Lungomar Bar en Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Por GRS, todo en rodamientos y repuestos para camiones. Por Seaboard, energía limpia. Por la Colonial, ármalo tú de la Colonial, tu seguro de auto fácil en cinco minutos. Y por AutoCare, tu auto en manos expertas. Nosotros estamos transmitiendo de manera exclusiva a través de nuestra plataforma de YouTube, caribemix.net. Por favor, no olviden suscribirse a la misma y compartir dicha suscripción. Recuerden, caribemix, inicia con la letra K de kilómetro. Aprovecho la ocasión también para invitarles a seguirme a través de mis redes sociales como Iván Mieses Estoy. A sus órdenes en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Estaremos con ustedes, nuestros amables seguidores que están en sintonía. Y durante los próximos 30 minutos y en nuestro horario prime time comprendido, de 1 a 1 y 30 de la tarde, de lunes a viernes, con un servidor, Iván Mieses, en mi condición de productor ejecutivo desde la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y Néstor Tatis en su condición de director general desde nuestros estudios de radio y televisión, ubicado en la ciudad de Allentown, Pennsylvania, Estados Unidos. Como es nuestra costumbre, damos las gracias a Dios Todopoderoso por la oportunidad que me permite de hacer uso de la palabra ante ustedes, nuestro distinguido y exclusivo auditorio, y esperamos que el contenido preparado con profesionalidad y actualización resulte de su completo agrado y satisfacción. Anoche, en lo que respecta a la segunda ronda, Playoff NBA, una vez más, el equipo de los New York Knicks, jugando por segunda ocasión en su casa, obtuvo un segundo triunfo, nada más y nada menos que frente al equipo de los Indiana Pacers. 130 puntos por 121 puntos, y anoche, como era de esperarse, fue seleccionado el jugador más valioso en lo que respecta a serie regular temporada 2023-2024, el serbio Nikola Jokic. De modo que esta y otras noticias son las que voy a compartir con todos ustedes durante la tarde de hoy. Vamos a destacar que la producción deportiva Basketball llega a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria. Por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, aries que prende Baterías Cometa. Ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa. Por Lungomar Bar en Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Por GRS, todo en rodamientos y repuestos para camiones. Por Seaboard Energía Limpia, por La Colonial, ármalo tú de La Colonial, tu seguro de auto fácil en 5 minutos. Y por Auto Care, tu auto en manos expertas. Entonces voy a compartir primeramente la noticia del premio Jugador Más Valioso, temporada 2023-2024, que recae en ese aspecto nada más y nada menos que al serbio Nikola Jokic. Y de esta manera entonces Nikola Jokic nada más y nada menos que ocuparía la posición conjuntamente con tres títulos MVP, nada más y nada menos que con Larry Bird, Magic Johnson y Moses Malone. De modo que en la historia, en lo que respecta a jugador más valioso de temporadas específicas, el serbio Nikola Jokic, entonces conjuntamente con Larry Bird, Erwin Magic Johnson y Moses Malone, son los únicos cuatro jugadores con tres MVP, que se entienda. Pero aquí hay un jugador, el legendario Karim Abdul-Jabbar, que es quien más títulos MVP obtuvo durante su exitosa carrera de 21 temporadas en el mejor baloncesto de la NBA. De modo que Karim Abdul-Jabbar encabeza con seis, jugador más valioso. Número dos, aquí hay un empate entre Michael Jordan y entre Bill Russell con un total de cinco MVP, Will Chamberlain y LeBron James con un total de cuatro. De modo que realmente hay mucho regocijo en torno a esta noticia. Y claro está, ya se han dado otros ganadores de premios, como era de esperarse, y como también yo lo había anticipado y manifestado a través de nuestros medios de comunicación, como es el caso del jugador defensivo del año, que recayó en Rudy Gobert del equipo de los Minnesota, los Timberwolves. El novato del año, Víctor Wayne Van Jammel, del equipo de San Antonio Spurs. El jugador de más progreso, Therese Matzi, del equipo de los Philadelphia Seventy Seasers. El mejor sexto hombre del año, Nas Rick, del equipo de los Minnesota, los Timberwolves. El jugador del año, Kia, el clutch, en este caso, temporada 2023-2024, que recayó sobre Stephen Curry, el entrenador del año, que es Mark Dejanol, del equipo de los Oklahoma, los City Thunders. Y sorpresa, aquí hay una persona que ha sido elegido el ejecutivo del año, que es Brad Stevens, de parte del equipo de los Boston Celtics. Y claro está, hay que esperar, porque también hay otros premios por confirmar, como el campeón de justicia social de la NBA, que en este caso aquí hay una serie de jugadores, entre ellos Van Adebayo, CJ McCollum, Carl Anthony Towns, Lindy Waters y Russell Westwood. Me inclino, en este caso, por CJ McCollum y Van Adebayo. Entre ellos dos, deberá de compartir ese premio, en este caso, en cuanto al campeón de justicia social, es decir, aquellos jugadores que más obras han contribuido con su comunidad. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria. Por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa. Ponle una Cometa, ahí es que prende Baterías Cometa. Ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa. Por Lungomar Bar en Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Por GRS, todo en rodamientos y repuestos para camiones. Por Seaboard, energía limpia. Por La Colonial, ármalo tú de La Colonial. Tu seguro de auto fácil en cinco minutos. Y por Auto Care, tu auto en manos expertas. Voy a ampliar un poco en cuanto a la noticia. Nada más y nada menos que de el serbio Nikola Jokic. Que como bien señalé, entonces, este jugador. Entonces, empata nada más y nada menos con las leyendas Larry Bird, Magic Johnson y Moses Malone. Estos cuatro jugadores, entonces, completan tres en MVP. Y entiendo, como bien lo señalé, que les fue quitado el año pasado ese premio de jugador más valioso. Pero, ni modo, vamos a dar y destacar, en este caso, a el pivot de los Denver Nuggets, Nikola Jokic. Que recibió el trofeo Michael Jordan como jugador más valioso de la NBA temporada 2023-2024. Entiendo que también en la NBA, si aquí hay un jugador que se llama Karim Abdul-Jabbar retirado y que ganó un total de seis MVP. No sé por qué, siendo Michael Jordan con un total de cinco o un Bill Russell con un total de cinco. Entonces, no le asignan ese premio a la leyenda Karim Abdul-Jabbar. Pero, vamos a destacar que Jokic, que fue nombrado el MVP de la NBA por tercera ocasión, habiendo obtenido anteriormente el honor en la temporada 2020-2021, 2021 y 2022. El veterano serbio de nueve años en la NBA es el noveno jugador en ganar tres o más MVP. En la temporada regular, Nikola Jokic, 23-24, ocupó el décimo lugar en la NBA en puntos, el cuarto en rebotes y el tercero en asistencias por partido. Y se convirtió en el segundo jugador en la historia de la NBA, atención, en incestar al menos dos mil o más puntos, capturar 900 o más rebotes y otorgar 700 o más asistencias en una temporada, uniéndose al Big O, Oscar Robertson, que lo realizó en la temporada 1961-1962. El serbio Nikola Jokic terminó segundo en la NBA, tanto en dobles dobles, con un total de 68, como en triples dobles, con un total de 25 y disparó, lanzó para un 58% en tiros de campo, la décima marca más alta de la liga. Entonces, detrás de Nikola Jokic, los novices que finalizaron con 57 victorias, 25 derrotas, igualaron el récord de la franquicia en victorias en una temporada y empataron al mejor récord de la conferencia del OSD. ¿Quién fue el segundo que más se aproximó? Bueno, aquí está el nobel jugador del equipo de los Oklahoma, los City Thunders, Shai Gilgis Alexander, que obtuvo un total de 640 puntos, mientras que Jokic obtuvo un total de 926 puntos. Felicidades de nuestra parte al serbio Nikola Jokic, que al día de hoy entonces tiene su serie 0 a 2, nada más y nada menos que frente al equipo de los Minnesota, los Timberwolves. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria, con Patria va tranquilo, con Patria va seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende, Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa, por Lungomar Bar en Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar, por GRS, todo en rodamientos y repuestos para camiones, por Seaboard, energía limpia, por La Colonial, ármalo tú de La Colonial, tu seguro de auto fácil en 5 minutos, y por Auto Care, tu auto en manos expertas. Como señalé, entonces la NBA se está jugando los Playoffs, tanto de parte de la Conferencia del Este, como de parte de la Conferencia del Oeste, y anoche solamente hubo un solo partido asignado entre el equipo de los New York Knicks que jugó por segundo día consecutivo en su casa, eso se debió a que ellos finalizaron en la segunda posición en lo que respecta a la Conferencia del Este, con un total de 50 victorias contra 32 derrotas, y vienen en este caso de derrotar al mejor de 7 partidos al equipo de los Philadelphia, los Seven Seas Sisters, esa serie la ganaron 4 a 2, y de la otra parte entonces los Indiana Pacers que finalizaron en la sexta posición, con un récord de 47 victorias contra 35 derrotas, ellos vienen de ganar su serie primera ronda, nada más y nada menos que frente al equipo de los Milwaukee Bucks, 4 a 2, de modo que ambos equipos, tanto Indiana Pacers como los New York Knicks, vienen de derrotar a sus oponentes al mejor de 7 partidos, en 6 partidos, 4 a 2. Ahora bien, si nosotros analizamos qué pasó anoche, bueno, aquí este equipo de los New York Knicks supo en este caso en lo que respecta a la casa, porque recuerden que una de las cosas que hemos señalado, la casa es muy importante, y en la casa y durante la serie regular de los 41 partidos que realizó el equipo de los New York Knicks, ellos perdieron 14 partidos y ganaron 27, y de parte de Indiana Pacers en la ruta, entonces jugando cerca de 521 victorias, 20 derrotas, de modo que no jugaron muy bien este equipo de los Indiana Pacers, pese a ser el equipo más ofensivo de la liga, entiéndase promediando 123,3 puntos por partidos. Si analizamos básicamente las estadísticas, bueno, aquí este equipo de Nueva York, una vez más, encabezado por el point guard armador defensa Jellen Brunson, 29 puntos, 5 asistencias, 12 rebotes en 33 minutos de acción, lanzó de 18 o 11 en tiro de campo para un excelente 61% de 6-3 en lo que respecta a los tiros de 3 puntos, y de 6-4 en lo que respecta a los tiros libres. Otros jugadores destacados, aquí está Dante Di Vicencio, que en 44 minutos anotó 28 puntos, lo mismo que O.J. Anunobi, que también anotó 28 puntos en 28 minutos de acción. Aquí, una vez más, Josh Hart se convierte por segundo día consecutivo como el jugador que tuvo que emplearse a fondo y jugar, una vez más, 48 minutos. Habría que ver si eso es un récord en la NBA. Yo no recuerdo qué jugador en playoff haya jugado 48 minutos completos. Y claro está, este jugador, Josh Hart, contribuyó con 19 puntos, 15 rebotes, 7 asistencias, y destacar de Josh Hart, que lanzó de 12-8, de 12 lances hacia la canasta, logrando perforar la misma en 8 ocasiones para un 67%. Hablando de porcentajes, atención, muy importante, Nueva York lanzó anoche en su casa para un 57%, para un 47% en tiros de 3 puntos, y para un 82% en lo que respecta a tiros libres. Solamente fallaron 4 tiros libres. Vamos a destacar que la producción deportiva Básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria. Con Patria va tranquilo, con Patria va seguro, Seguros Patria. Por el Grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa. Ponle una cometa, ahí es que prende Baterías Cometa. Ahora con dos años de garantía, un producto del Grupo Cometa. Por Lungomar Bar en Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Por GRS, todo en rodamientos y repuestos para camiones. Por Seaboard, energía limpia. Por La Colonial, ármalo tú de La Colonial, tu seguro de auto fácil en 5 minutos. Y por Auto Care, tu auto en manos expertas. Bueno, así como di, algunas informaciones importantes en cuanto a estadísticas. De parte del equipo perdedor por segundo día consecutivo, el equipo de los Indiana Pacers. Bueno, aquí los más destacados. Número uno, Therese Halliburton, que ya se reencuentra ofensivamente hablando anoche. Con un total de 34 puntos, 9 asistencias y lanzó para un 58% en tiro de campo de 19 intentos. Logrando perforar la canasta en 11 ocasiones. Dos jugadores más bien limitados. En el caso del forward Aaron Natesmith y del centro Miles Turner. Apenas 6 puntos anotaron a estos dos jugadores, que también son los llamados a colaborar con la ofensiva. Pero realmente este equipo de Indiana Pacers no fue el que lanzó mal jugando en la ruta. Porque ellos lanzaron para un 52% en tiro de campo. Lanzaron muy bien también detrás de la línea de 3 puntos para un 44%. Pero fallaron 7 tiros libres de 17 intentos, logrando solamente perforar la canasta en 10 ocasiones para apenas un 59%. Por eso que yo le digo a ustedes, señores, es importante que en este caso usted pueda tener un alto porcentaje en los tiros libres. ¿Qué deberá, a mi humilde entender, realizar para la próxima el coach de Indiana? Bueno, yo, si yo veo que en este caso el centro no está produciendo. Entonces yo voy a traer a un jugador que desde la banca me está haciendo un gran trabajo. Que es Bobby Topping. Un exjugador de Nueva York. Que anoche en 20 minutos aceptó 20 puntos. Y traer a Miles Turner precisamente saliendo desde la banca. En cuanto al equipo de Indiana, recordarle que es un equipo que quedó número uno de 30 franquicias a nivel de ofensiva. Promediando 123,3 puntos por partidos. Ellos anoche no daron 121. No estuvo mal, pero el problema de Indiana es que no defienden. Hasta el punto de que ellos quedaron en la posición número 27 de 30 franquicias. En donde los equipos los cuales ellos se enfrentaron en 82 partidos de serie regular. Le promediaron 120,2. Y obvio, ellos quedaron número uno en lo que respecta a las asistencias de 30 franquicias. Promediando 30,8 asistencias por partido. Pero esas estadísticas no reflejan la realidad al día de hoy. Porque estamos jugando series de 7 partidos. En donde hay muchas estrategias. Hay muchos cambios. Hay muchos lineamientos a seguir. Y realmente esas estadísticas hay que llevarlas ya a un segundo plano. En lo que respecta nada más y nada menos que a serie regular. Que estamos hablando ya de playoff segunda ronda. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria. Con Patria va tranquilo. Con Patria va seguro. Seguros Patria. Por el grupo Cometa. A nombre de su producto Baterías Cometa. Ponle una cometa. Ahí es que prende. Baterías Cometa. Ahora con dos años de garantía. Un producto del grupo Cometa. Por Lungomar Baren Lounge. Diferentes ambientes en un solo lugar. Por GRS. Todo en rodamientos y repuestos para camiones. Por Seaboard Energía Limpia. Por La Colonial. Ármalo tú de La Colonial. Tu seguro de auto fácil en 5 minutos. Y por Auto Care. Tu auto en manos expertas. Entonces vamos a continuar analizando lo que sería este matchup. Porque recuerden que aquí hay un jugador que se llama Jelen Bronson. Que debo de darle todo el crédito. Y que si bien es cierto durante 4 o más partidos logró aceptar 40 o más puntos en serie regular. Anoche no fue que jugó mal. Porque como bien señalé. Él aceptó anoche 29 puntos. Y destacar de este jugador que realmente ha hecho una contribución muy importante. Sobre todo en la parte ofensiva. Ofensivamente en Nueva York en los 82 partidos en que participó. Ellos quedaron 19 de 30 franquicias. Por promediando 112,8 puntos por partidos. Pero quiero darle el crédito a un equipo como Nueva York que quedó número 2 de 30 franquicias. En lo que respecta a la parte de los puntos que le permitieron anotar a los equipos contrarios. Apenas 108,2 puntos por partidos. De modo que fíjense como son las cosas. En el caso del equipo de Indiana. Indiana quedó en el equipo más ofensivo. Promediando 123,3 puntos por partidos. Y el equipo de Nueva York quedó segundos de 30 franquicias. Permitiéndole a los equipos contrarios que solamente le puedan anotar 108,2 puntos por partidos. Y recuerden que en cuanto a Jelen Bronson. Un talentoso jugador que lo he manifestado que el equipo de Dallas nunca debió de haber dejado ir. Pues con esos 29 puntos y con esas 5 asistencias. Además lanzar de un 61% de 18-11 en lo que respecta a los tiros de campo. Con cuanto a Jelen Bronson. Recuerden que sus estadísticas en la reciente temporada. Y en 77 partidos. Apenas perdió 5 partidos. Es decir que de los 82 partidos. Estuvo participando en 77 partidos. Promediando 28,7 puntos por partidos. 3,6 rebotes por partidos. Y 6,7 asistencias por partidos. E impresionante su porcentaje en tiros de campo. Un 48%. Impresionante su 40% en tiros de 3 puntos. E impresionante su 85% en lo que respecta a los tiros libres. No olviden que este jugador Jelen Bronson finalizó como el cuarto mejor anotador en la temporada 2023-2024. Promediando 28,7 puntos por partidos. Superados. En este caso superados solamente por el número 1. Luka Doncic que promedió 33,9 puntos por partidos. Número 2. Giannis Antetokounmpo que promedió 30,4 puntos por partidos. Y número 3. Shai Gilios Alexander que promedió 30,1 puntos por partidos. En cuanto a una información que también quiero ofrecer y para actualizar. Aquí yo me doy cuenta de que el jugador. Claro. Que ocupa la posición número 1 de todos los tiempos a nivel de playoff. Y en base a puntos anotados. Es el Rey LeBron James con un total de 8,162 puntos. Ya a partir de ahí hay una serie de jugadores que ya están retirados. Entonces ahora viene el jugador que ocupa la posición número 11. Que es Stephen Curry. Que a nivel de playoff ha inceptado 3,966 puntos. Después de ahí viene entonces la barba James Harden. Que ocupa la posición número 15. Con un total de 3,764 puntos. Después entonces viene un jugador que nada más y nada menos se llama Clyde Thompson. Con un total de 3,032 puntos en lo que respecta a los playoff. Después viene Chris Paul en la posición número 29. Con un total de 2,981 puntos. Después viene un Kawhi Leonard. Con un total de 2,958 puntos. Y aquí viene también un Russell Westbrook en la posición número 34. Con un total de 2,883 puntos. Ya a partir de aquí entonces nos pasamos a la posición número 42. Que ocupa Jimmy Butler con un total de 2,534 puntos. Y ya a partir de ahí entonces viene un Jason Tatum. Que ocupa la posición número 48 de los 50 mejores jugadores a nivel de anotación de playoff. Con un total de 2,363 puntos. Y contando, claro está. Para esta noche entonces la NBA. Dos partidos asignados. A partir de las 7 los Cleveland. Frente al equipo de Boston. Con un Jason Tatum promediándole un doble doble en playoff. 21,2 puntos por partidos. 10,5 rebotes por partidos. Y a las 9,30 de la noche entonces los Dallas Mavericks. De visita frente a los Thunders. Con un Luka Doncic promediando 28,3 puntos por partidos. Y un Shai Gilgis Alexander promediando 27,6 puntos por partidos. En lo que respecta a los playoff 2023-2024. Del mejor baloncesto. El baloncesto de la NBA. Bien pues esperamos que la producción deportiva. Básquetbol correspondiente al día jueves 9 del mes de mayo del año 2024. Haya sido de su completo agrado y aceptación. Destacar que la producción deportiva. Llegó a usted de gracias a nuestros co-patrocinadores. Seguros Patria. Con Patria va tranquilo. Con Patria va seguro. Seguros Patria. Por el grupo Cometa. A nombre de su producto. Baterías Cometa. Ponle una cometa. Ahí es que prende. Baterías Cometa. Ahora con dos años de garantía. Un producto del grupo Cometa. Por Lungomar. Bar & Lounge. Diferentes ambientes en un solo lugar. Por GRS. Todo en rodamientos y repuestos para camiones. Por Seaboard. Energía limpia. Por La Colonial. Ármalo tú de La Colonial. Tu seguro de auto fácil en 5 minutos. Y por Auto Care. Tu auto en manos expertas. Nosotros estuvimos transmitiendo de manera exclusiva a través de nuestra plataforma de YouTube caribemix.ne Les acompañamos durante estos últimos 30 minutos un servidor Iván Mieses en mi condición de productor ejecutivo y Néstor Tatis en su condición de director general. Como nuestra costumbre damos las gracias a Dios Todopoderoso por la oportunidad que me permitió de hacer uso de la palabra ante ustedes nuestro distinguido exclusivo auditorio. Nos vemos mañana día viernes si Dios lo permite. Muchas bendiciones y que pasen todos ustedes muy buenas tardes. Ahora despedimos formalmente a la producción deportiva Básquetbol con Iván Mieses. Hasta la próxima amigos deportistas.